Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. La vida tiene hermosos momentos que lo recordaremos por siempre. Hay momentos para aprender y para estar con nuestros mejores amigos. Hay momentos para compartir con la familia y para demostrar nuestras ganas de superarnos. Hay momentos para debatir y para crecer. Como ves, la vida está llena de muchos momentos para ser felices. El colegio es uno de ellos. Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. Inicial, primaria y secundaria. Inscripciones abiertas 2017. Apason Sport es una empresa con capital regional cuyos propietarios, jóvenes sanmartinenses, desde hace tres años han visionado al rubro de las confecciones textiles como una actividad económica que les permita mirar el futuro con optimismo. Nuestra visión se enfocó en lo que es confección. Vimos en sí una deficiencia en la demora de entrega, en lo que es bordado computarizado. Decidimos invertir en una máquina grande. Ahora tenemos una máquina de bordadora de ocho cabezales, que es la más grande de San Martín, la más grande, por la cual realiza en menos tiempo más, más producción, mejor dicho. Podemos dar mejor atención al cliente. Entregamos de uno a dos días cualquier tipo de bordado. Las personas que visitan Amazon Sport encontrarán los siguientes servicios. Nosotros nos dedicamos a la confección de ropa deportiva, polos empresariales, con cualquier tipo de logo. El logo que me traigas destaca el 80% al dibujo. También nos dedicamos al bordado computarizado, todo tipo de estampado. Está englobado todo eso. Sobre los precios, va acorde con el mercado regional, pero la diferencia está en la calidad. Los precios, en todas las empresas estamos por ahí, ¿no? Tenemos que saber apreciar la calidad en el bordado, la calidad en la costura, ya, en el acabado, mejor dicho, ¿no? Nuestros precios están variando en lo que es ropa deportiva, el polo, la truza, en 37 soles. Sale con su bordado, en la empresa, un asficio, de repente un asficiador, número, nombre. Y algo muy importante a tomar en cuenta es la seriedad para cumplir con los contratos. Y un buen servicio marca la diferencia sobre los demás. Cumplimos la fecha que quedamos, tenemos un contrato con el cliente, damos un buen servicio también. Key Marco Delgado y Jordit Uciñao tienen la meta clara y la visión, que es seguir creciendo. Bueno, la visión es llegar a más, ¿no? Tanto con el cliente, ofrecer mejor atención. Siempre le preguntamos al cliente qué es lo que desea, qué es lo que desearía, si le gustó, si no le gustó en sí. Y como empresa, crecer, crecer. Desde Promoviendo Desarrollo, valoramos el trabajo de empresarios sanmartinenses, que a punta de sacrificio y esfuerzo, se abre en paso en este mundo cada vez más competitivo. Estamos seguros que su visión empresarial será cumplida. Además, si usted, amigo televidente, quiere adquirir una de estas prendas deportivas de calidad, solo visite el tirón Antonio Raimondi 398 en Tarapoto. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar, formación para el éxito. Colegio Simón Bolívar